Simplemente haciendo música, no está haciendo quizás los movimientos. Salió del pecho. Mi música la describiría, hacerla lo más real posible, lo más que conecte con la gente. Quiero empezar una empresa, quiero hacer algo que no tiene nada que ver con la música. ¿Por qué te preocupes mucho sobre el success? ¿Habrías que eso? Yo estoy adicto a eso. ¿Por qué? Yo creo que he sacrificado mucho para eso y dedicado mucho tiempo a mi tiempo, que tengo que empujar lo más que posible. Yo diría que solo quiero ganar. ¡Suscríbete al canal!